Hola, bienvenidos a este review. En esta ocasión tenemos un receptor de audio Bluetooth 3.0. Bueno, pues vamos a ver el contenido de la caja en primer lugar. Bueno, pues como veis en la caja viene lo que es el receptor en sí. Luego, dentro de esta mini cajita, por llamarlo de alguna forma, que abriremos por aquí, viene el manual de instrucciones y la tarjetita de la garantía del fabricante, como siempre. Y bueno, pues bien colocadito dentro de la caja, tenemos el cable para cargar por micro USB el receptor, tenemos un cable doble jack y tenemos un cable de jack 3.5 a audio. Bueno, deciros que viene aquí un circulito de Ponymic, imagino que será rollo micrófono para usar de manos libres. Tenemos por aquí, como veréis, un puerto micro USB para cargar lo que es el cacharro y un audio out. ¿Qué quiere decir esto? Salida de audio. Pues deciros que esto lo único que hace es recibir por Bluetooth lo que es el sonido y demás. Y por aquí lo transmite o bien con el doble jack a un altavoz o bien a altavoces que llevan este tipo de puerto, pues pinchando en lo que es este puerto de aquí. Deciros que este solo es receptor, no es emisor. No podemos enchufar aquí un MP4 y que transmita el Bluetooth, sino que es al revés. Recibe el Bluetooth y lo transmite por aquí, por el puerto. Bueno, pues voy a hacer una prueba. Tengo aquí un altavoz de estos que aunque sea inalámbrico, pues bueno, tiene un puerto de jack 3.5 milímetros. Y bueno, pues vamos, en primer lugar, voy a enchufar el doble jack, como veréis. En primer lugar vamos a emparejar este cacharro con el teléfono móvil. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es dejar pulsado el botón. Hasta que veáis que parpadea en rojo y en azul. Acto seguido, cogemos el teléfono móvil y nos vamos a ajustes de Bluetooth y vamos a buscar el dispositivo. En este caso lo he encontrado como BRC1. Lo enlazamos. Y aquí ya veis, ha hecho un parpadeón azul. Lo que quiere decir que ya está enlazado perfectamente. Y ahora lo que tenemos que hacer es, encendemos el altavoz. Y eso quiere decir que está conectado por el cable, como podéis ver. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner un vídeo con el teléfono. Y veis como suena perfectamente en el altavoz. Si yo cojo, por ejemplo, y... ¿Veis? Saco el cable del receptor. Se deja de escuchar. Lo vuelvo a conectar. Funciona perfectamente. Bueno, y para apagarlo solo basta con dejar pulsado. Hasta que parpadee tres veces como en rosa y ya está. Ya tendremos el cacharro apagado. Y bueno, pues ya habéis visto cómo funciona este receptor de Bluetooth. Espero que os haya servido para ver si os interesa comprarlo y sus características y demás. Y nos vemos en un próximo review. Un saludo.